Acá nos encontramos en la calle 12B con novena. Este es el ingreso vehicular al centro comercial NEOS. Es un paso obligado de visualización para tu marca. Si eres un concesionario, si eres un concesionario, qué mejor que ubicar tu marca acá. Acá te puedes dar cuenta que tú puedes colocar donde se ve la lona un ventanal para que se vean los vehículos o una pantalla o el ventanal y sobre el ventanal una pantalla o una valla publicitaria que permita visualizar las promociones que tienes. En este sector de aquí, que ya nos vamos a acercar, también puedes colocar un banner promocional que te indique que acá arriba tienes tu local. ¿De qué? Del concesionario. E inclusive hay otras áreas donde también puedes reforzar las ventas ubicando una moto o bajo carpa en la parte externa o en la parte interna en otro espacio. En el siguiente segmento vas a ver la parte interna de este espacio. Y como te podrás dar cuenta, por acá es un paso obligado para los vehículos que ingresan al centro comercial. Lo que quiere decir que tu marca o negocio se va a ver totalmente y se le invita al usuario que puede ingresar por los ascensores o por esta parte de acá directamente al local. ¿Si ves? Paso obligado de los vehículos. Peatonalmente, tu cliente puede hacer este recorrido. Este es el ascensor de carga. Este que estás viendo acá es el ascensor de carga. Y este es parte del recorrido que harán tus clientes. Por acá pueden ingresar tus clientes para tu negocio. Que puede ser restaurante, puede ser un concesionario. Y como te das cuenta, acá estoy del otro lado de la lona. Y te reitero, el ingreso vehicular oficial al centro comercial es por acá. Lo que quiere decir que sí se puede ver totalmente en tu concesionario. Mira el espacio. Acá se puede manejar algo arquitectónico, algo ecológico que le dé vida al espacio. Sin maltratar el entorno que encuentras. Y todo este espacio que ves, hasta donde voy a llegar, puedes determinar cómo quieres cubrirlo. Ya doy la vuelta para que veas la profundidad del espacio. Tienes que tener tu propia bodega. Acá tienes otro espacio que puede ser interno para tus funcionarios. Para el ingreso de licor o para el ingreso de insumos. O utilizar el espacio que te presento de este lado, con una plataforma. En el caso de que quieras ingresar tus vehículos, andamiaje, lo que necesites. Todo esto lo tienes a disposición. Acá en el centro comercial NEOS.